Aitana Anuncia Su Nuevo Single y El Videoclip Para La Semana Que Viene Los triunfitos siguen cosechando éxitos allá por donde van y con sus trabajos en solitario también consiguen triunfar. Este éxito se puede ver en Aitana, que después de sacar lo malo junto con Ana Guerra y Ardé, en solitario, vuelve con una nueva canción que según ha anunciado ella misma en su cuenta de Instagram. La canción verá la luz la próxima semana, más concretamente el día 27 de julio y llevará por nombre teléfono. La triunfita ha anunciado con un post en su cuenta de Instagram los detalles de su nuevo single y ha querido hacer un chiste con el nombre de la canción, que ella misma ha reconocido que había sido muy malo. La triunfita ha anunciado con un post en su cuenta de Instagram. No hay palabras. La triunfita ha anunciado con un post en su cuenta de Instagram. No hay palabras.